en su casa. No tienen basura de N dentro de la casa. Pero bueno, miren, ayer se produjo la alianza, se anunció, el acuerdo de alianza, ya habíamos adelantado aquí parte de lo que se iba a anunciar, lo hizo a partir de una convocatoria que hizo Miguel Vargas Maldonado el domingo. El acto, como ustedes ven las imágenes, estuvo encabezado por el presidente del PRD, pero hoy estuvieron los secretarios generales de los otros dos partidos de la alianza. La alianza se llama la Alianza Opositora para el Rescate de RD. La integran el PLD, el PRD y la Fuerza del Pueblo. Han anunciado que van a ir a los comicios municipales y congresionales de forma conjunta. En el caso de los municipales ya hay pactados 86 candidaturas a alcaldías y 150 a distritos municipales, o sea, 86 alcaldes o alcaldesas de municipios y 150 directores o directoras de distritos municipales. Además, ya se ha adelantado a nivel congresual, porque las alianzas son de candidaturas uninominales, es decir, senadores, alcaldes o directores de distritos. Se ha adelantado también que ya hay cuatro provincias en las cuales se han definido candidaturas conjuntas a senadurías. Son los casos de Barahona, Ato Mayor, Hermana Mirabal y La Romana. En el caso de La Romana, estaría la alianza conformada por el PLD y el PRD, no así por la fuerza del pueblo que iría con candidaturas propias. No se dio a conocer cuáles son los municipios ni los distritos municipales, a diferencia de las provincias que sí se dieron a conocer, y sí se generó una situación en la cual se informó que esta es la primera etapa, la primera fase. Y como yo anunciaba ayer, la parte más importante que me dijeron a mí en su momento era que se había también llegado a un acuerdo para un apoyo en una eventual segunda vuelta a cualquiera de estos tres partidos que clasifique en primer o en segundo lugar de producirse una segunda vuelta. Los otros dos partidos que no estarían calificando, estarían apoyando la propuesta presidencial que califique a la segunda vuelta. Es algo esperado por muchos, yo quiero reconocer que para mí era algo casi imposible que esto se diera. Veo difícil que continúe avanzando, pero ya yo me he equivocado antes, no tendría por qué dudar que me sigue equivocando. El hecho, Oscar, de que no tuvieran las tres cabezas de los tres partidos, le da a uno cierta dejo. A veces se dejan para cosas más grandes, tal vez van a anunciar algo más grande más adelante. Yo reconozco que había gente ahí que se fajó, en el caso del PLD, Carlos Valente Baré, Francisco Javier García, Danilo Díaz, Domingo Contreras, hubo un grupo de gente que apostó a las alianzas del principio y creo que al final sus criterios se vieron favorecidos por la decisión del partido. En la Fuerza del Pueblo por Igual hubo gente que apostó a Radamés Jiménez, hubo un grupo de gente, Roberto Rosario, que trabajaron para esa alianza. Hay un resultado allí. Que me extrañó no ver a Roberto ahí. Bueno, en la primera fila. Está en el medio ahí, sale ahí. En la primera fila. Mira a Roberto ahí. Ah, en la foto que vi nada más llegaba a... Bueno, porque hay gente que lo recorta, tú sabes cómo es. Sí, sí. Pero ahí estaban los secretarios generales de ambos partidos, de los tres partidos. ¿Cómo que se llama? La Fuerza del Pueblo, el secretario general. Peñita, Peñita. Sí, pero quiero decir el nombre. Antonio Peña, Antonio Peña. Y Charlie Mariotti, flanqueando al presidente del PRD. Ahora, Oca, no se dieron los detalles. ¿Quién serían los candidatos de los cuatro provincias senadores? A mí me falta uno solo. Yo, por la hermana Mirabá, sé que va... Y José de Castillo en Barahona. Ah, yo... Y Iván Silva en la Romana, por el PRD. Me falta Atomayor. En Atomayor es Rubén. Toyota. Pero entonces está desproporcionado. No, 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 perdón. No, no, no. Perdón. Rubén no. Rubén va de alcalde. Ah, ok. No sé. No sabía que... No, no. Tengo... Yo he perdido el rato de Rubén hace tiempo, no sé en qué está. Pero el de Atomayor no lo identifico. Según me dijo una persona que es candidata, pero... A diputado, pero del PRM. Y allá en Atomayor el candidato es... Anda, no me acuerdo el nombre. No sé. No dieron... Este me falta el nombre. Los demás lo identifico. Yo entiendo que desde ayer me ha llegado información que sigue trabajando en alianzas. Se habla de la posibilidad de que el PLD sea apoyado por estos dos partidos en la capital, aquí en el Distrito, en el Santo Domingo Oeste, que entonces la fuerza del pueblo lleve las candidaturas a alcalde en Santo Domingo Oeste y en Santo Domingo Norte, y el PRD en los Alcarrizos. Se habla de Santiago, donde el PLD encabezaría la candidatura a la alcaldía, y con Víctor Fadul y la fuerza del pueblo, la candidatura senatorial con Demóstenes Martínez. Entonces, hay mucha especulación. Yo personalmente, y les digo, me he equivocado antes, me he equivocado de nuevo, yo no sé qué conveniencia tiene el PLD en profundizar esto, desde el punto de vista de sus intereses partidarios. Pero, las coyunturas, hay gente que la lee mejor que otros. Yo creo, hay muchas de esas alianzas que al día de hoy, independientemente de lo que hay que esperar a ver, porque yo a diferencia de Dionísio Sánchez, yo creo que esto tendrá un efecto. Dionísio Sánchez cree que no, porque él dice que va a tener un efecto de 360 grados. Eso da la vuelta completa y del mismo sitio. Es 180 que lo cambia. Yo no creo que sea 180, pero algún efecto tendrá, ahora no son 360, porque eso es un mareo y al mismo sitio. Dionísio está ausente de candidatura. Sí, hombre. Pero yo creo que eso es, mucha gente utiliza ese término mal, por lo que se lo refería. Yo creo que va a tener un efecto, no sé qué tan grande será. Creo que hay muchas candidaturas de esas que se van a perder, o sea, de esas alianzas que pueden, tienen dificultades para ganar de cualquier forma. De todas maneras, es un esfuerzo importante. No hay que descontar las sinergias que puede provocar una, digamos, que la gente se anime, porque la verdad es que si usted ve constantemente las encuestas, que usted está perdido, mucho ching, y de un momento a otro, usted sabe que puede unirse y las cosas pueden cambiar, el ánimo cambia, se trabaja menor, se consigue más, se recauda más dinero, o sea, no se puede descartar esa sinergia. Yo no creo que el ambiente esté preparado ahora mismo para, en este momento, yo creo que las condiciones están dadas para que el presidente continúe. Creo que es el ánimo que hay general, lo que percibo, lo que dicen las encuestas. Eso puede cambiar, hay muchos factores que afectan los proyectos políticos. Yo no veo nada en el camino, no veo crisis económica, no veo fractura en los partidos, no veo crisis social, pero yo no soy mago, yo no soy adivino, me puedo equivocar. No, el presidente lleva la de ganar. Yo creo que esto no cambia eso, no lo cambia, independientemente de que reconozco que esto genera un impacto. La medición del impacto hay que verlo en el mediano plazo. Vamos a ver qué sucede desde el punto de vista de cómo avancen los demás acuerdos, cómo reacciona el gobierno a esto, porque alguna reacción tendrá en su momento, y cómo reacciona la sociedad. Creo que tal vez en dos o tres meses, cuando se comienza a medir de nuevo las preferencias, las encuestas, veremos qué impacto tuvo o tendría esta alianza. Pero cualquier esfuerzo unitario se saluda. Yo creo que el esfuerzo que han hecho los pro-alianza en este ejercicio ha sido fructífero, han tenido un paso importante de cara a ver qué sucede en adelante. Y vamos a ver cómo se dan las cosas y se sigue avanzando, como se ha dicho en otras demarcaciones de mayor importancia, porque lo que sí, aparentemente es un hecho, es que dentro de los 86 alcaldías, no voy a decir los distritos, que de por sí son pequeñas demarcaciones, pero que entre las 86 alcaldías pactadas, no hay ninguna importante, no hay ninguna grande, no hay ninguna que acumule un porcentaje importante de votos, o que sea emblemática desde el punto de vista político tipo Santiago. Y si se da la de Santiago, esa sería la más importante. Serían algunas, pero entre las 86 no hay ninguna de ese perfil. Mira, yo veo aquí algunas lecturas adicionales a lo que ustedes están planteando. Una lectura es que por primera vez se sientan en una mesa el PLD y la Fuerza del Pueblo. Obviamente eso está en el rango a partir de los secretarios generales. Está pendiente ver si los dos líderes de ese partido, vale decir, los dos presidentes, pudieran conciliar en una mesa como esta y sentarse con Miguel Vargas, que es el presidente, los tres presidentes. Eso sería el efecto que pudiera generarse a lo interno de esas organizaciones. Tiene gana cuerpo esas organizaciones, vale decir, la oposición, de presentarse de cara de ir unidos y hicieron un anuncio como tal, que es un anuncio de una total lógica. Pero ellos adelantaron que el que quede en segundo y tercer lugar va a apoyar al que quede primero en las presidenciales. Eso forma parte de este acuerdo que fue leído. ¿En una segunda vuelta? Exacto, en una segunda vuelta, obviamente. En la primera van a concurrir. Y ya quedó claro ahí con ese acuerdo que el PLD va con su Abel Martínez, el PRD va con Miguel Vargas y Leonel Fernández. O sea, ahí no hay acuerdo. En primera vuelta ellos van a competir porque al final las presidenciales toman más peso y más cuerpo. Entonces ya ellos adelantaron que apoyarían segundo y tercero al que quedó en primero. Eso ha sido puesto sobre la mesa. Eso no necesariamente se da como que todos los van por un carril. Eso tiene mucho que ver con los porcentajes y una serie de situaciones. El otro aspecto aquí es que eso le puede garantizar a nivel de pueblo este tipo de alianzas que déjenme decirles, muchas veces se dan aún sin haber este tipo de alianzas. Porque los pueblos se cotejan, los pueblos se entienden. Mientras en la cúpula arriba y sobre todo en la capital se están peleando, los pueblos se están entendiendo. Y eso ocurre con frecuencia en la campaña política. Yo pienso que para la oposición, si puede mantener una línea discursiva de unidad, como dice este proyecto, puede ganar camino. A la luz, eso también, todo tipo de acuerdos de esta naturaleza genera otras situaciones. Yo recuerdo perfectamente cómo cuando ocurrió aquella alianza de Balaguer y el PLD, tuvo sus opositores, gente que jamás pensó que el PLD se iba a liar con Balaguer. Al final le dio la victoria. Entonces, este tipo de situación puede enardecer a mucha gente que vea que cómo es posible que se van a juntar PLD. Todo eso se da en el camino. Mientras tanto, creo que manda una buena señal que aparezcan sentados en una misma mesa estos tres partidos. A partir de ahí, se concierta que ellos van a seguir vendiendo esa unidad de cuerpo. Ahora, tienen que tratar de mantener un mismo discurso. Tienen que tratar de mantener eso que no es tan fácil de aquí a la campaña electoral, cuando suelen salir muchas situaciones. La alianza opositora para el rescate está en pie. Es un punto que ellos van a tener que desarrollar con mucha certeza, sobre todo en los discursos, en los discursos en los que se pueda plantear de uno y otro. Ayer, la ausencia de los líderes se califica hasta dónde puede llegar esta alianza en este momento. Que es en el interior, que puedan poner a pelear, pelear en el sentido de ganar candidaturas en senadurías, algunas alcaldías que no dejan de ser importantes, sobre todo por el nivel de empleo. Yo pienso que el panorama, como están presentando las encuestas, esta alianza en este momento no lo cambia. No veo que pueda cambiar, que pueda bajar de un sitio a otro en el nivel que las encuestas han venido presentando al PRM con una ventaja sobre los otros partidos. Tienen que producirse una serie de hechos que pueda cambiar esto. Sin embargo, la alianza te puede garantizar a nivel de algunas provincias cúmulo de alcaldías sobre todo y una que otra diputación. Perdón, diputación no lo incluyo. No, senadurías. Y eso no se incluye porque los que son candidatos a diputados no se engan en eso y han tomado y toman la decisión de irse cada uno a lo que pueda esto. Es que no le convienen alianzas. Exactamente. No, no, no. Por eso no, no, no. Ya el voto no lo arrastre. O sea, ya es por cada partido. Sí, tiene razón ahí. En la diputación, ahí se complica el tema del voto preferencial y todo eso. Ahora, por ejemplo, si pueden ampliar la senaduría sería una gran... para ellos, por lo menos, porque desde el punto de vista de las opciones de esos senadores que van en alianzas se multiplican. O sea, ya Bauta tiene muchas chances de repetir. Claro. José del Castillo tiene muchas chances de repetir. También. Yo no sé tanto Silva, pero esos dos candidatos tienen muchas chances de repetir. Si pueden hacer eso, por lo menos en el lugar donde ellos tienen... Por ejemplo, Feli Bautista en San Juan pudiera ganar si le apoya el PLD. Si no le apoya el PLD la tiene más difícil. Lo de Feli me dice que es como quieras. El candidato... Que es una candidatura muy sólida. Pudiera ser si el PLD o se hace loco o no presenta candidatos, pero en San Juan me dicen que ellos están cerca de un pacto. Feli y Feli estaba ayer ahí muerto de risa. Sí. Como es Feli, no se encarraba ahí arriba. Él arma toda esa vaina y se sienta abajo como yo estoy chiquito atrás. El armador. Y se sienta atrás con una camiseta que tú le debes pasar. Saurimota. Pero con el hijo de Ramón de la Rosa, Lenin, a la alcaldía y Feli a la senaduría. Ah, bueno. Sí, una alianza interesante eso. En los pueblos... Me dicen que está avanzado. En los pueblos se ponen más de acuerdo que en esta cúpula. Si no abiertamente por el tema de que no quieren apoyar a gente que se fue. Hacerlo por abajo. Ah, ok, ok. Y eso a veces da más resultado que esto es cierto de acuerdo firmado. Miren, Sauri de la Mota me reportan que sería el candidato a senadores en Alto Mayor. ¿En qué partido? ¿Del PRD? Ah, bueno. Ah, bueno. Sauri de la Mota. Si lo dice aquí el caballero... No, porque a mí él conoce... No, porque él conoce que él conoce. Sabe quién es. No quiere decir que él colga el pacto. Ahora, mira que sea del PRD porque lo que no me daría es que... Que se quede solo. No, que sea de uno de los dos grandes. Porque ya, ya mira, Mirabal es de la puerta. Y José del Castillo es del PRD. al PRD si tan flojo aquellos dos allá... Porque yo no sé quién es el senador de Alto Mayor. Ahora mismo, no, no. No sé quién es el PRM, me dieron el nombre. Pero yo no sé quién es. Yo no lo identifico. Yo no sé quién es. No pasa por elante y yo no sé quién es. Ni el nombre ese tampoco. ¿Verdad? Así andan. De todas formas, vamos a ver, eso es que me dieron más para adelante. El otro elemento... No, y además de esa alianza hay que cultivarla en el camino. Tú no la puedes dar suelta así de que ya está hecha, ¿no? No, pero la verdad es que un primer paso para ellos lo hice juntando. Hay desconfianza, hay resentimiento, hay mil vainas. Pero ya comenzaron a caminar juntos. Sí, eso es lo importante. Y usted... ¿Va a tener resultado tan rápido como está esta lección? Y yo no estoy tan seguro. No, es que... Pero nadie sabe que las cosas no se pueden descalificar. Para la alianza opositora dieron un buen paso. Y... Y por cierto, don Miguel Vargas... Esa gente no tomó que fueron con sus corbatas, las corbatas verdes, las corbatas de uno y de otro. Por cierto, don Miguel Vargas que dijo que... ¿No le comían a su miel? Que no estaba en eso, sí, corbata azul. No le comían a la cuarta azul. El Charlie fue con la del Morada. A los patos no le comían a la cuarta azul. No lo engañan. Y los de la fuerza del pueblo con su corbata verde. Por cierto, don Miguel que dijo que no estaba en eso y que no conocía eso, no solamente estaba coordinando eso, sino que fue que habló y el que estaba sentado en el medio. Sí, sí, sí. Es decir, que indica que sí. Que él lideró esa reunión. Que sí estaba en esa actividad. ¿Por qué usted dice que le dijo mentira hacia la franca? No, porque en política eso se vale. Ah, ¿se vale mentir? Es mejor tú dices que no, pero es que sí. ¿Cómo dice don Hipólito? No, yo no sé. No es lo que él diga, sino lo que hace. Sí. En política. Pero además, el PRD con eso tomó un liderazgo que... Claro. Tú te das cuenta cuando está en el centro y quién da el discurso y quién presenta eso. Ahora, Miguel ha sido exitoso con la alianza en que él se mete. ¿Con los pactos? Sí. Porque el de la Coba Azul no le ha salido bien el de la Coba Azul. Bueno, en definitiva, él hizo el gobierno gobierno de Danilo cuatro años en la Cancillería y eso fue producto de un pacto. Sí, pero lo fue después. Pero bueno, eso es lo que tenemos en materia de la política de la noticia más importante del día y evidentemente dará para mucho tiempo conversar sobre esto. Vamos a una pausa y vamos a retornar en breve ya con otros temas antes de la entrevista central. Retornamos en breve. ¡Gracias!